que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima damas y caballeros señoras y señores en el casino las luces brillan porque llega la pelea central la de fondo la estelar cinturón latino welter de la federación internacional de boxeo vacante buenos aires versus la pampa el chacal versus el caballero el 3 del ranking versus un súper invicto argentino azul 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 la pampa envió a su hombre indomable en el rincón azul el zurdo de 24 años que dio exacto 66 kilos 400 gramos récord de poder escuchar 15 peleas 15 ganadas tres nocaut les presento al invencible hombre de pico al indestructible caballero de quemu quemu de la pampa argentina el invicto jerónimo rojo 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 bonaerense rojo de chacal buscando presa rojo de sangre con genética de combate la báscula se detuvo en el mismo peso que su rival 66 kilos 400 gramos su récord tiene 14 combates consiguiendo 12 victorias una sola derrota y un empate donde tres de sus rivales besaron la lona les presento formalmente al número 3 del ranking welter al campeón latino plata cmb del viso trajo a su hombre poderoso les presento al chacal joel alberto alberto primer round bien vázquez peralta santiago vázquez en el rincón el papá de jerónimo el abogado penalista con las cabezas y los golpes bajos salud en los doctores en la familia vázquez y de este lado el chacal sacamos todo profe bueno el abogado quiere atrapar al chacal boxeo de primera mirá que panorámica se mueve la palmera al lado del río señoras y señores comenzó a boxeo de latino fit welter bueno pantalón blanco para un buen cross el de la pampa el negro rojo buena peca y dorado para el chacal buen boleado joel alberto peralta bien round 1 de 10 buen combate zurdo contra diestro llegó con una buena derecha arriba peralta hay que contextualizar la pelea para el de la pampa primera 10 bueno primera en las luces grandes de boxeo de primera en fondo recién metió una buena izquierda por lo pronto para peralta su tercer combate a 10 giros para marcar una diferencia de uno sobre otro zurdo al pecho parejo parejo peralta se amazca para meter la derecha largo de brazos peralta cross derecha hay dos uno dos tres excelente cuatro cinco genial seis siete ocho hay cuenta para el sufristo uno de afuera tira peralta responde el zurdo a fondo claro atención que empieza a ver chispas en la noche del casino hacer sus apuestas mis amigos está llegando con claridad arriba peralta está arriesgando de más el zurdo anda como apurado el zurdo y la caída de la guardia desconcentró un poco más charito es de sangre caliente gerónimo vázquez lo ha demostrado prácticamente en toda su campaña profesional hemos visto compartido muchísimas peleas de él se acerca peralta ascendente y mano derecha abierta por parte del zurdo lo domina raun raro todavía está descalabrada la pelea metió peralta y salió un buen raun el control escénico lo tiene peralta pero vas que tiene la zurda filosa no se va a amedrentar el pampeano 10 segundos últimos 10 en un raun con cuenta señoras y señores cerrándose el capítulo 1 segundo raun puso rodilla en tierra hoy en las vegas perdió marcelino lópez el de ribeños perdió por puntos en 10 vueltas con el cubano orestes velasquez martín perazo y la segunda vuelta tranquilidad le pedió santiago un buen aspecto a boxear en el marco de la vuelta 2 salió con todo Vázquez a achicar la diferencia que le sacó peralta en el capítulo 1 digo el zurdito Vázquez el de la pampa pantalón blanco digo el chacal peralta el del pantalón con flecos derecha en punta de Vázquez lo envalentona el rincón muy bueno en boxeo de primera derecha de peralta izquierda quedan abrazados parejo en rincón rojo parejo que buena mano se van a magos la vuelta acusa un pisotón del zurdito cruz izquierda izquierda nariz roja hay sangre en la nariz de Vázquez está desbocado el de la pampa está sorprendido con un estilo muy particular Joel peralta está logrando hacer la diferencia no se suelta el pupilo de Carlos Gasparini que está viendo la pelea desde Bolívar es uno de los manejadores de la carrera del boxeador de Kemu Kemu excelente abrazo para él anda pestañeando Vázquez todavía no ha asimilado el contexto y peralta más curtido lo va aprovechando buena guardia un minuto buen round excelente apercal centro de escena gancho de izquierda a ver a ver si esto se destraba si aparece el zurdo lo domina la domina el chacal le ha ganado la pelea mental hasta aquí a Vázquez se está viendo un buen combate un buen round zurda abierta de Vázquez plantado peralta suelto peralta muy bien zorro peralta izquierdo de Vázquez excelente achicó y tiró Vázquez 3 se va la vuelta 2 rincones tercer round domina Sosa perdió por puntos en cuatro vueltas ante la británica Watson comenzó esta pelea fue en Bolton en el Reino Unido donde también cayó Reuquen Arce el de marco a boxear capítulo 3 a ver si el doctor lo puede guiar a su hijo adentro de escena bien digo Vázquez digo pantalón blanco digo quemu quemu oriundo de general pico viviendo en quemu quemu Jerónimo Manuel Vázquez Vázquez que tiene 24 años peralta que tiene 28 años el de Delviso que de afuera pelea muy bien lo está haciendo cabecear le ha dejado la nariz colorada y con sangre a Vázquez que queda falta de distancia y eligió bien Joel Peralta ahora quema sobre la zona hepática del pampeano parejo hay un pampeano atado parejo impreciso y hay un chacal vivo astuto linda izquierda de Peralta lo da vuelta al chacal cross de izquierda en la vuelta número 3 todo puede pasar en la noche del casino la ficha está en el aire domina el pampeano vuelven a quedar abrazados y zurdito claro la noche empieza a esperar algo del invicto excelente plantado Peralta plantado Peralta ahora se rehúye contra las hogas mete el 1-2 buena guardia al pecho punta Vázquez solvente Peralta no se deja sorprender él hace su negocio peleando desde afuera buen round excelente Aper necesita de un acierto de Vázquez la noche gancho de izquierda para soltarse para entusiasmarse para envalentonarse todavía no llega domina al pecho mete un al zurdo salió tarde el chacal volvió tarde lo cierra contra la derecha lo quiere llevar Peralta salió Vázquez con una buena izquierda entusiasmó el rincón muy bien esto recién arranca vuelta 3 se plantó Peralta meteo Vázquez 1-2 arriba lo corre lo busca cuarto round está frustrado lo que dice el entrenador comenzó ahí está Yamil Peralta festejando cada acierto de su hermano ojo que está cortado en el pómulo derecho eh no es poca cosa ojo que a pesar de la vaselina empezó la vuelta goteando el pómulo derecho Vázquez y ahí aflora el corte ahí se le ve la sangre seguramente nuestro director Sergio Curbelo va a focalizar desde el vamos desde el inicio de la vuelta a boxear en el final de la vuelta anterior se provoca ajá el corte muy bueno muy bueno Peralta Joel buen ascendente de Peralta lo hizo cabecear al pampeano que está nervioso que todavía no ha canalizado parejo los nervios en el ring es inteligente el boxeo de Peralta mete el ascendente cuando viene Vázquez tiene la cara el rostro embebido en sangre Vázquez cross de derecha cross de izquierda se cierra Vázquez mete Peralta excelente es que Vázquez no trabaja no actúa en ataque y le permite a Peralta hacer su negocio ya larga poco Vázquez domina el combate ha entrado en el juego de el Chacal bueno claro y Torble le dio un buen resumen de pelea está frustrado Vázquez es una buena palabra para describir el andar del pampeano que recibe arriba que se siente herido es el gran salto profesional para Gerardo Vázquez Joel Peralta es vencedor de los veteranos Ramón Senna y Martín Matamala de su récord pudimos escoger esos nombres atención al corte del zurdo es como para empezar a tomar partido de ello mira clava la vista el árbitro Pocci en el rostro de Vázquez 1-2 del Chacal abajo lo quema abajo el Chacal faltan 39 la domina habrá pajaritos en el aire aparecerá la bomba de KO hay una impotencia manifiesta en el boxeo de Vázquez linda derecha el rostro que mete el Chacal que ha peleado con los dedos en el enchufe y muy atento a todo no desperdició nada hasta el momento nada yo el Peralta boxeo como un veterano lo que tuvo para aprovechar lo materializó se acabó la cuarta quinto round teniendo en cuenta que la primera vuelta fue 18 hay información que llega de Villa Carlos Paz allí el turbo Fabricio Bea le ganó por puntos en 10 vueltas en fallo mayoritario a César Paredes Martín Perazzo relata el quinto asalto a boxear ojo que podemos entrar en zona de definiciones me quiero quedar con una pregunta del padre al hijo vos te sentís mal? bien alto le dijo Santiago ojo con la cabeza es lo que reclama yo el Peralta está desbocado está desbocado punto menos punto menos lo muerde lo muerde punto menos está desbocado lo llegas a morder una vez más descalifico está desbocado muy bueno tiene la mirada perdida Vázquez titilan los ojos parpadea demasiado no me gusta el andar de Vázquez empieza a ser peligrosa la pelea para él vuelta 5 hace lo que quiere el Chacal lo que quiere es el Chacal está buena mano no le hace honor al apodo Vázquez le dicen el caballero cross de derecha caballero la Castellini de Dirán de la Pampa no? Pichina Beulchi Martiniano Pereira perdió los estribos el caballero domina el combate uno, dos, tres golpes del Chacal un, dos, tres arriba seamos inteligentes le dijo Torlele claro lo está haciendo el Chacal muy bien Peralta excelente dos, uno y va la Bartola Vázquez al albur a conseguir una mano al gancho de Peralta al uno, dos de Peralta que lo hizo cabecear la guardia se va extendiendo en favor de Joel Peralta a medida que avanzan los asaltos la diferencia es mayor boxea con mayor fluidez el boxeador de Delviso que cayó en la vuelta uno que tuvo un descuento en la vuelta cinco que lo numérico ya está gancho de izquierda en un marco casi imposible y que necesita un knockout ni más ni menos se apura el relator no sé si se apura recién vuelta cinco es verdad pero lo que muestra Vázquez está cimentado solo en una mano en alguna sorpresa está viendo un buen combate de pie a pal Chacal encontró Vázquez una mano al pecho y ahora lo corretea Vázquez lo corretea lo busca pero Chacal llega antes Peralta llega antes últimos 10 excelente otra mano de Peralta lo hizo cabecear sexto Real estaremos desde Roma allí Ayrton Jiménez el platense enfrentará al italiano Michael Magnesi dentro de la categoría super pluma en la noche que el caballero perdió el apodo a boxear vuelta 6 Vázquez Vázquez con una izquierda alta larga Peralta que mete la derecha fuerte y abajo otra derecha abajo está quebrando abajo y arriba Peralta el salto de calidad quedado muy largo muy alto para Vázquez una división pelazo que tiene como campeón argentino al riojano José Rosa muy bueno y como campeón sudamericano al bonaerense Leandro Fonseca a quien entrevistamos si andaba por aquí parejo quiere empezar a pedir pista Peralta allá la volvió a ganar en Azteca este año volvió con un triunfo que bueno y Joel Mafaguad consiguió una muy buena victoria sobre Cristian Rellardo en Rosario por ahí anda el panorama de los vueltas cross de izquierda se para Poggi excelente vuelta 6 genial ha bajado un cambio el zurdo se lo nota algo más sereno domina el combate tratando de arrinconarlo a Peralta metió a la izquierda arriba salió Peralta que abraza Peralta juega ahora con la diferencia que tienen las tarjetas muy bien sin arriesgar de más metiendo el 1-2 excelente el cross de mano izquierda ha entrado con mucha facilidad el rostro de Vázquez procesa la escena tira abajo vuelve el clinch buena guardia es el único que actúa que genera un boxeo ofensivo Joel Peralta y falta un montón bueno hay cierto desconcierto en el rincón de Vázquez gancho y abraza Peralta vuelve a separar Poggi 43-42 en la madrugada ya lo domina sopla el viento en el casino cambia el paso Peralta meteo derecha vuelve a abrazar la pampa que ha tenido un maestro del periodismo de boxeo querido Martín Perazzo Ricardo Arias formó parte del programa entre las hogas de Canal 13 maestro de Nelson Castro y de Osvaldo Príncipe entre otros abrazo para ambos Ricardo Arias siempre es el recuerdo de los fanáticos del boxeo entre las hogas está enredado Vázquez el pampeano el redado impotente séptimo round en algún momento de su carrera como entrenador estuvo preparando en diferentes combates a Ezequiel Maderna entrenador de la plata Zacarias a boxear vuelta 7 a no dormirse que la definición está al caer buen boleado en boxeo de primera con la tarjeta de Charito y la tarjeta de la gente acompañando casi la de Sergio 60-53 se bambolea Peralta empieza a jugar sin burlar al rival pero jugando con la clase boxística cambiando el paso metiendo la derecha abajo muy bueno metiendo la izquierda abajo otra derecha de Peralta ya no baja tanto la cabeza Vázquez como le dijo su padre pero igual Peralta lo aprovecha abajo y arriba parejo es un saco fijo en la noche Vázquez parejo mete la izquierda larga que buena mano hay que ver si tiene aire Vázquez todavía para intentarlo cross de izquierda alguna arremetida va a intentar y hay que ver como juega la lesión en su ojo derecho eh genial el ojo la frente la nariz domina se volverá quemu quemu con bastantes cicatrices el zurdito es un boxeador de sangre caliente de mucho corazón muy bien hoy el salto le ha costado al pampeano Vázquez de gran historia amateur con 15 peleas profesionales ganadas sin derrotas pero con un salto largo alto al cual todavía no se ha podido subir en una noche polémica de boxeo de primera con la victoria de Juárez sobre Basualdo hay el ojo derecho si yo estoy focalizando también allí hay el ojo derecho de Vázquez gancho de izquierda veremos si la razón también está en el rincón de Vázquez ¿no? si pueden abstraerse de la calentura de la noche y de la pelea el 1-2 abajo le hace abrir la boca en cada envío abajo Peralta Vázquez ya llamó al médico el árbitro Poggi observe si, 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 si va a seguir hacia el rincón en cualquier momento va a detener las acciones el árbitro bueno el doctor que fue clave en la pelea anterior también Poggi va preparando la escena para que el doctor lo revise otro 1-2 de Peralta el médico está yendo hacia el rincón de Vázquez precisamente salió del puesto de fiscalización estará cerca del descanso del pampeano empieza a entrar en el sin sentido la noche octavo round pecho caliente comenzó pero el hombre ahí está el hombre ahí está el hombre ahí está bueno uno más es difícil hacerlo elegir al protagonista casi siempre dice sigo a boxear bueno pecho fue muy sutil el médico está recibiendo mucho le dijo está seguro que quiere seguir arranca la vuelta 8 y el chacal no es un hombre de mano pesada gana por demolición por decantación pero no tiene mucho nocao de las 12 victorias que ha conseguido Peralta 3 han sido antes del límite round 8 el objetivo de Vázquez y el rincón está claro muy bueno no perder por nocao está mucho más cerca de eso que dar vuelta algo parejo intentó llegar con la izquierda Vázquez parejo qué buena mano hay que ver si la confianza le jugó una mala pasada a Peralta está muy confiado Peralta y muy seguro está boxeando con mucha sanidad Joel Peralta está seguro está serio Peralta tiene un empate con Cristian Andino en 10 asaltos Andino seguramente será retador a Fonseca del título sudamericano Welter próximamente el pibe de huracán está ordenado digo Peralta no no se ha salido de madre muy bien bueno no llevo contabilizado más de una mano tirada por Vázquez en la vuelta con buen destino casi dos minutos otra derecha de Peralta bloquea la izquierda arriba Peralta 1-2 de Peralta le están pidiendo la izquierda abajo es que tiene para elegir tiene el tiempo necesario Joel Peralta para ir analizando cada movimiento de su oponente para encontrarse con la combinación ideal a ver zurdito a ver si rompes la banca en el Casino Buenos Aires que es sería un pleno pleno eh lejos de eso está paso atrás Peralta lo da vuelta se está viendo un buen combate tiene seguridad y manias el boxeo de Peralta por un momento como dijo el comentarista pelea como un veterano aprovechándolo todo al cuerpo a la derecha se cierra arriba Vázquez mete una zurda abierta el ojo derecho de Vázquez empieza a cerrarse no penos Rau bueno hay que ser inteligente también para saber esquivarlo uno lo comprende al boxeador porque pocas veces se le pueden dar una oportunidad de semejante magnitud y claro no 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 quiere dejar la chance de esta manera quedarse sentadito en el rincón en el amor propio y en el vigor interno entenderá que tiene seis minutos para dar la vuelta es que hay un trabajo muy largo detrás de todo esto buen combate es la oportunidad después de tanto tiempo y la va a buscar con amor propio con decoro ajá Peralta sabe que está desbocado su rival que está apurado lo tiene a distancia toca, se escapa camina y ya se va el primer minuto de la vuelta nueve está herido el zurdito, está herido pero quiere encontrar la mano parejo lo va a dejar todo hasta el final que buena mano derecha de Peralta apro de Peralta cross de izquierda excelente no han cesado las indicaciones para Joel Peralta a pesar de la diferencia Torglele siempre ha estado pendiente de cada movimiento es una guía Torglele es el GPS de Peralta muy bien excelente y hablando de GPS perdido Andavaquez muy perdido derecha de Peralta otra derecha de Peralta que también fue inteligente para no recibir buena guardia no ha recibido un golpe bravo en la noche Peralta no se prendió en el intercambio porque de esa manera hubiese tenido chances Gerónimo Vázquez excelente aperta no le dio lugar no le abrió la trampera al zurdo en boxeo de primera 45 para el final uno, dos, tres golpes de Peralta arriba lo domina para inflamar aún más el rostro de el pibe Vázquez eso que mordió a su rival en la quinta vuelta le descontaron un punto que cayó en la vuelta uno perdió por dos y que en el resto de la pelea estuvo abajo bueno ese charito no le vio ganar ni un raja excelente exactamente y el primero lo perdió 18 y ahora está ahí tratando de encontrar algo que busca sin buen destino décimo round ya está quien le quita la ilusión al pibe último tres a boxear se la jugará toda en el ring Vázquez una mano salvadora un buen boleador y Peralta deberá ser inteligente astuto, rápido y precavido ante un boxeador herido, jugado que ya no tiene nada para perder o sea, ya perdió la pelea y todo para ganar muy bueno muy bueno derecha de Peralta, abraza Peralta se para Poggi boxeo de primera encuentra el último asalto todavía con la ilusión de la Pampa derecha a la espalda metió Vázquez derecha arriba que no llega, mete Vázquez Vázquez nunca atinado a amarrar, a especular salvo el mordiscón que le creo que es que lo obligó al árbitro a meterle el menos después fue un boxeador limpio, abierto a la pelea genial nunca tuvo el control del combate ningún pasaje pero a pesar de las necesidades insisto, salvo el mordiscón nunca empleo el juego sucio no es un hecho menor la mordida, que quede claro muy bien el abrazo la derecha de Peralta otro 1-2 de Peralta sigue castigando el rostro le hace levantar la guardia administra el aire Peralta también buena guardia llega ahí con lo justo, abre la boca se mueve, mete derecha, otra derecha y una más buen round excelente aperto hay un castigo gancho de izquierda barra baile de Peralta sobre Vázquez gancho de derecha con una superioridad manifiesta en las tarjetas y en la escena lo domina de principio a fin el chacal pide pista se ha tomado su tiempo para el floreo final Joel Peralta sabe que ya ha consumado la obra y ahora quiere florearse disfrutar este gran momento con su rincón y sus seguidores y el pibe Vázquez mostró que tiene un corazón de oro para llegar hasta acá peleando el combate señoras y señores se acaba la pelea últimos 10 en la ruleta del casino van uno, van otro se acabó el combate final, final, final final del boxeo se ríe Yamil porque ganó el chacal en la noche del casino Buenos Aires de Peapa Joel Alberto Peralta le pintó la cara al de Quemu Quemu el muchacho de Bursaco como campeones argentinos argentino y sudamericano compartimos lo destacado a lo largo de las 10 vueltas la caída de Vázquez en la primera vuelta hubo golpe y es correcto el conteo del árbitro Poggi a partir de allí un monólogo de Joel Peralta atento, disciplinado y cuando tuvo que buscar el desnivel encontró a un Jerónimo Vázquez permeable limitado a la hora de barrer los golpes aquí se desesperó el pampeano donde mordió a su oponente fue en la quinta vuelta por eso el árbitro le colocó el descuento y todo era del boxeador de Delviso que se floreaba que sabía que su oponente estaba al límite el médico en un par de ocasiones fue al rincón el combate se dirime en las tarjetas de los señores jueces los tres jueces Javier Geido, Jorge Gorini y Carlos Asinaro llegaron a la misma conclusión la puntuación final fue 100 a 88 para el ganador y ahora nuevo campeón latino welter de la FIB de Delviso Buenos Aires, Argentina Joel El Chacal Peralta consagratoria consagratoria noche para Joel Alberto Peralta a los 28 años háganle un lugar en la categoría pide pista el Chacal campeón latino FIB con los cinturones el rostro limpio sin secuelas de la pelea y con Tucho Jurnet arriba de escena muy bien aquí la celebración de Joel Peralta